¡Hola a todos! ¡Alexan habla! ¡Estamos en The Last of Us! Lo dejamos aquí, conseguimos entrar en el colegio, conseguimos encontrar un vehículo, conseguimos escapar y acabamos aquí en la ciudad. Habían hecho un desvío los cabronazos estos para atender trampas a los que pasaran con coches como nosotros y nos consiguieron atrapar un poquillo. Nos hemos quedado sin vehículo, pero los hemos matado. Lo cual ahí, pues oye... Bueno, desde luego no vamos a volver por aquí. ¿Qué ventajas que tiene la cosa? A ver... ¡Un PC! ¿Son fijas las cosas que encuentras en los sitios estos? Porque molaría que no lo fueran. Molaría que cambiara un poquito, ¿no? Que estuviera más o menos nivelado. Que siempre pudieras encontrar cosillas, pero que estuviera ahí un poco, ¿sabes? Para que cada partida fuera un poquito distinta. Estaría chulo. Tendría su puntete. A ver... ¿Por dónde salimos? Ah, amigo. ¡Vámonos! ¡Venga, niña! ¡Venga, niña! Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Estamos bien. ¿Qué hay aquí? Hostia puta, tío. Toda la gente que han ido encontrando, ¿no? Oh, alicates de nivel 2. Uh, una granada. Manual, o sea, hay caserica, ¿no? El azúcar oxidado crea una cortina de humo que te ocultará del enemigo. Crea una explosión que actúe a cualquier enemigo atrapado dentro. Vale. Putos cazadores. Podríamos haber sido nosotros. Perfectamente. Vale, estamos llenos de esto. Vale, pues vamos a hacernos... Oh, la cantidad de gente que no lo ha conseguido. Teníamos que haber dado la puta vuelta. ¿Qué conocidos? Más o menos. Venga, salgamos de aquí. A ver, entonces, dagas. Velocidad de curación, de fabricación... Eso me da un poco igual. Nada que me interese de aquí. A ver. ¿Qué tenemos? Un momento. Zapatos, chaquetas, ropa variada, neumáticos, bla, 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 bla. Comidas hidratadas. Vale, nada. Un inventario, ¿no? De las cosas que van consiguiendo. Pequeños hijos de... Pero bueno, están muertos, así que... ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? Sobre la emboscada. He estado en ambos bandos. ¡Uh! Vaya. No sé, aquí la gente sobreviva. Sobrevive. ¿Puedes matar a muchos inocentes? Lo tomaré como sí. Tómatelo como quieras. Supongo que es aquí donde duermen esos capuzas. Bueno, donde dormían. Vamos a recargar. Cogemos eso. Gracias. Botiquín mejorado. Ahora los botiquines son un 33% más potentes. Sin más, ¿no? Quiero decir... Entonces, ¿pero no entiendo lo de las dagas mejoradas? Bueno, era médico, ¿no? En fin. Vale. No sé, conseguí lo de las dagas mejoradas y yo la veo igual o peor. O sea, son dos para matar a uno de esos y lo pillas por... Depende de cómo. ¡Oh! Una mesa de trabajo. Mapa de emboscadas. Mapa de emboscadas. Vale. Supongo que este lo... No está mal. A ver. Funda para una segunda pistola. Son 75, tío. Y tengo 87. O sea, que tampoco tengo yo mucho... Mira, me da un poco igual la potencia. Buah, nivel 4, ya ves. Vamos a darle esto, venga. Vamos a darle calor. Mejora un poquito así... Un poquillo todo lo que suelo usar normalmente. Y yo creo que vamos bien. A ver, vamos a saltar por ahí arriba, supongo, ¿no? Eh... No creo que esos chicos estuvieran infectados. No importa. Sigamos en marcha. No, no tiene pinta. Vale. Ahí está el puente. Esa es nuestra salida de aquí. Eh, Eli. Frena un poco. Espérame. ¿Qué? Estoy aquí mismo. Deja que vaya yo delante. Y no levantes la puerta. Vale. Vale. Qué poquitas piezas ahí, tío. Se sorprende ella misma de estar silbando. Ahí. ¡Oh, estoy silbando! Me hacen la fotillo. Porque me apetece. A ver. El límite estelar. Más coleccionables, tío. Pero ¿cuántos coleccionables hay? Tenemos los colgantes de los luciérnagas. Y ahora también esto. Comics. Aparte de todo lo que necesito para mejorar las armas y eso. No, mi colega no. Mi colega se quedó de la ciudad. ¿Qué me estás contando? No lo entiendo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Tres? Vale. ¿Tenemos que matarlos para salir o qué? Están en la elevación de la autopista. No me sorprendería si pillaran a más turistas. Andado con una mina de oro. Qué suerte, joder. A ver si encuentras algo útil mientras los esperamos. Aquí no hay nada. Ahora, sigamos. Por detrás. Me calla, hombre. Pues eran tres. Ah. ¿Dónde estás, eh? ¿Eh? Toma. Te ha gustado, eh. Joder, no hay nada en ningún sitio que busco, tío. Tengo una mala suerte. Joder. Llegaremos ahí. No ponen nada. Qué raro. Un puesto de control sin soldados. Así son la mayoría de las zonas. Este sitio lleva ya un tiempo abandonado. Muchísimo más difícil de controlar este que el que teníais vosotros. Moriréis antes de que nos muramos de hambre, ponía ahí, eh. Vosotros moriréis antes de que nosotros nos muramos de hambre. Oigo, ¿qué tal vez? Sí, yo también. Pero guardáoslo mientras atravesamos esta zona, ¿vale? Esa turista. Ah, ¿tú fuiste? Eso me ha gustado. Sí, ni una sola tía. Pero es que no se rendía. Nunca había visto a nadie con tanta energía. Nos cargamos al resto en un par de minutos, pero para acabar con ella nos tiramos cinco putas horas. Dios. A veces nos ganamos el pan, de verdad. Sí, tío. No, 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 no. Pues supongo que me compensa echar un vistazo por aquí, ¿no? What? Hostia puta, ¿dónde te has metido? Busco por aquí, comprobar por ahí. Bueno, sí, como mátalos sin gastar muchas balas. Bien por todos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Agarras por esto. Dime. Niña, no te sorprendas tanto, que me asustas. A ver, vamos para arriba. ¡Mierda! ¡Ay, qué mierda! ¡Uf! ¡Falco! ¡Joder! ¡Joder! Vale. ¡Aquí mismo! ¡Falco! 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 ¿Dónde estás? ¡Falco! ¡Falco! No se me va a dar tiempo, ¿eh? ¡No paran de venir, tío! Ya basta, ¿no? ¿Aún hay más? ¿En serio? Estoy flipando, tío. No, no quiero pasar. Quiero coger todo lo que haya por aquí. Oh, gracias. Aunque sea basura, me da igual. He cogido, he cogido un botiquín o he cogido simplemente vida. Joder, es una botella. Creo que era alcohol. No parece que haya nada más, ¿no? Estoy mirando un poco. No, no, no. El arco debe ser lo peor de lo peor, ¿no? Bueno, me ha quedado acercado. ¡No! ¿Qué está, tío? ¡Wow! Pero, tío, ¿pero cuánta peña hay? ¿A cuánta gente he matado ya? Voy a tener que curar en breve, así que bueno. A ver, esto lo hemos cogido antes. Oh, bueno. Mejor que nada es. ¡Oh! ¿Más? ¿De verdad? Madre de amor hermoso. Qué mal rato. Eh, supongo que es coronel, ¿no? Coronel McKenzie. Zona de 43 de Atlanta. Señor, esta revolución que dura ya 14 meses se ha convertido en un baño de sangre. Hemos perdido demasiados hombres y, con franqueza, estamos a punto de perder la zona entera. Si nos quedamos mal, nos van a linchar. Esperamos vuestros órdenes. Bueno. Unas piecitas. Esto no se puede abrir. Y un poco revéntete. Vamos a curarnos. Y vámonos por ahí, ¿no? Así que lees, ¿eh? Sí, todo el rato. Eh. Bueno. No tengo mucha cosa, pero... Bueno, aún tengo balas, aún tengo munic... O sea, tengo balas, aún tengo un par de botiquines. Puedo hacer otro, creo. O sea, tengo uno y puedo hacer otro. Tengo dos cuchillos, así que... Veamos a dónde nos lleva. ¡Oh! ¡Vaya, por favor! ¡Cuánta peña hay! ¿Esto es lo que enseñaron en la demo en el E3 de hace años? Puede ser, me suena un montón el borrón. Creo que no nos han visto. Ese es nuestro puente. Nos acercamos. Creo. Sigamos. Venga. Siempre voy para atrás, mirando a ver si encuentro algo, macho. Y creo que... Creo que no, ¿eh? ¿Están mirando? Madre de otro botiquín. Tengo pena contra esta gente. Antes no sobraba la comida. Así es. Pero algunos decidían no comerla. Pero, ¿por qué? No lo entiende, ahí. Por su aspecto. ¡Qué idiote! ¡Oh, yeah! Esto se merece otra capturita de pantalla. Esta vamos a ponerla, hombre. Cada X episodios voy poniendo ahí una o dos. Esta me ha gustado. ¡Vale! No puedo saltar tanto. Súbeme ahí para que mueva ese tablón. ¿Que yo te suba ahí? ¿Cómo? Ah, que te veo. Tengo que encontrar aquí detrás algo. Vale. Yo qué sé, tío. ¡Uh! ¡Oh, qué chulo, ¿no? A ver qué tenemos por aquí. ¡Jo! 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 Supongo que la idea es salir, ¿no? Por aquí. Vale. Había sido un pequeño bujo o algo así, ¿no? ¡Eh! Ahí hay otra de esas balsas. ¿Podemos utilizarla? Sí. ¡Espera ahí! Veamos a dónde lleva. No quiero saber nada. ¡Oh! ¿Lo he cogido ya? ¡Uy, Dios mío! ¿El movimiento aquí abajo o...? ¿Esto se supone que son los del ejército o quiénes son estos? Simplemente son bandidos. Pues por ahora no hemos encontrado ni un infectado aquí, ni uno, ¿eh? Solo quedan humanos. ¿De qué iba eso? Sube. Vamos a atravesar el hotel. Vale. A ver. ¡Jo! El agua está que dascoberla, ¿eh? Vale. Pues por ejemplo, voy a entrar por aquí entonces otra vez. ¿Habrá segundo piso? Que es que ni de mirarlo, ¿eh? Oh, pues sí. Vale, ya no. Tercer piso no hay, pero segundo sí. Venga, macho, algo tiene que haber. Será esta noche. Vamos a tomar el puto... El puto. El punto de control este. Depositado algunas suministros adicionales en los apartamentos regal. Están marcados con una X roja. Vale. Dentro del hotel, a lo mejor, estará eso o esa parte. O sea, lo que vea con una marca roja es... Es importante, ¿no? ¿Se habrán ido ya? Vamos a descubrirlo. Despejado, Eli. Baja. Joder, grita más. Creo que no te ha escuchado nadie de la quinta planta. No, demasiado lujo para mi especie. Vamos a ver este de ejemplo. Esto es el máximo ya. Vamos a ver otra de estas entonces y gastamos... Esto y así podemos... Uy. No, está muy alto. A ver qué podemos encontrar. Sí, que seguro que podemos subir. O sea, no te digo yo que no. Vale, esto necesita combinación, ¿eh? Requiere combinación. Vale. Sea lo que sea, cuando la encuentre tengo que volver. Porque la otra vez había un montonazo de cosas. No sé si había 50 piezas o 30 o no sé cuántas. Así que... Vale, la escalera hay que cogerla, ¿no? Estaba mirando y a lo mejor hay algo arriba. Vale, pero ahora la pillamos. Zúcar. ¿Esto es una cafetera? He hecho de menos el café. Sí. Y tanto, imagínate. La broma. Y olvídate porque no se planta, ¿sabes? O sea, se planta en el... Ecuador o cerca del Ecuador, en teoría. Así que... ¿Sabes? Comer lo que haya en tu zona. Lo que puedas plantar en tu zona en estas circunstancias y da gracias. Que no eres un zombie. Vale. Estaba buscando el tema de la contraseña y tal, pero no he visto nada. A lo mejor estará un poquito más adelante y habrá que volver. Sube. ¿Será para allá o por aquí? Hmm. Uy, que mal hecho está eso, ¿no? Mirad el pie. ¡Ojo! A todo el personal. Hemos cambiado la combinación de la caja fuerte donde los inquilinos guardan su sujeto a otro valor. La nueva combinación es 22-10-56. Wonderful. Pues mira, lo hemos encontrado al final, ole. Yo creo que me esté dejando tantas cosas, yo que sé. Ahora yo creo que estamos bastante bien. Vale, voy a bajar un segundo. ¿Qué fuerte estaba? Vale, detrás de esta caja era, ¿no? Detrás de este mostrador. Vale. 50, eh. Dagas mejoradas. La daga aguanta dos ataques más. Un maravilloso coño. Pues muy bien, eh. Por ahora, muy bien. Vamos bastante bien. Me siento bastante seguro ya, no como el principio. Así que nada más. Ahora sí, vamos a dejarlo por aquí. Estamos en el hotel y la cosa se pone muy interesante, tío. Me está gustando mucho, mucho, pero que mucho, mucho, eh. De verdad. Y nada más. Vale. Hasta el siguiente vídeo. Hasta el siguiente vídeo.